El Origen se me nota A la participación de este grupo de estación Que le pone ya sazón El país, la nación, llega, llega la canción Presenta cada uno de los que tiene talento El talento ya se nace, no se hace Háganse el intento Una frase se me sale, la sorpresa ya se abre Sabes, dime, que lo que canto este Tentamos con un tipo que no está justo Si tú pediste algo, ay, dente, te lo damos Si quieres una gana, América ahí está Si quieres uno de mí, te lo canto Manos arriba quiero verlos gritando Izquierda, derecha quiero ver agitando Todo el latino se encuentra apoyando Agitando, agitando Manos arriba quiero verlos gritando Izquierda, derecha quiero ver agitando Todo el latino se encuentra apoyando Agitando, agitando La reviva son ácidos y la solfa a mi red Alrededor de lo que hago es que me expreso En español traigo gifo latino puro Quiero un disco de platino que me lo den por ese ritmo Que está arrasando duro Subo, subo, haz pa' arriba Y la gente se anima con la rima Que es muy fina, tengo cuidado con mi línica Que ya están aquí los pedas de buntí Si que me vamos, si que me vamos con esto que dice así Mira quién llegó con el swing en la boca Son estos latinos detonando la bomba Psicosis musical es lo que te provoca Atención que ya calienta la zona Mira quién llegó con el swing en la boca Son estos latinos detonando la bomba Psicosis musical es lo que te provoca Atención que ya calienta la zona Manos arriba quiero verlos gritando Izquierda, derecha quiero ver agitando Todo el latino se encuentra apoyando Agitando, agitando Manos arriba quiero verlos gritando Izquierda, derecha quiero ver agitando Todo el latino se encuentra apoyando Agitando, agitando Pañuelito rojo Pañuelito rojo Pañuelito rojo Mi negra Pañuelito rojo Pañuelito rojo Pañuelito rojo Pañuelito rojo Mi negra Pañuelito rojo Porque voy tan fuerte Llevo todo mi corriente Difícil de asparar Lo que ya está aquí en Bracete Te muestro lo nuestro Parece que tú ya entiendes Estaban estupando y tumbando a las paredes Escucha como suena bailo lo hiciente Algo de tequila y mujeres calientes Estos mexicanos queman rumbo a la cima Con el EO EO para mi gente latina Comentan la agilidad que tiene en la lengua Nunca para la metralla Cuando nuestro show empieza Un explosivo sonido de barrio Que viene minando en ese horario Con vocabulario me como el sentido de esto Y yo te digo a mi amigo que viene excesivo quemando Pero yo te sigo rimando Para que me casas lo que necesites Un cuento navio Pero yo soy rápido Pues se corre el camino Y se despide González A mi no me acasen Los dejo parados Con mi lengua Hasta bien apatallados Yo doy ese techo Y estoy preparado para la batalla Manos arriba quiero verlos gritando Izquierda a derecha quiero ver agitando Todo el latino se encuentra apoyando Agitando, agitando Manos arriba quiero verlos gritando Izquierda a derecha quiero ver agitando Todo el latino se encuentra apoyando Agitando, agitando Agitando, agitando Agitando, agitando Agitando, agitando Agitando, agitando Agitando, agitando Agitando, agitando